Llegaste a mi vida y yo te amé Me hiciste una herida y luego te vas Te dejaste amar y yo te amé Me hiciste feliz, ¿para qué? ¿para qué? ¿Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara? ¿Y quién iba a creer que me dejes llorando? Así como sin nada Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya se secó mi llanto, se marchitó mi risa Que aún sigue mi dolor Llorar, llorar, llorar Sufriendo estoy De veras se pudiera Hasta la vida diera A cambio de tu amor La marca Y quién iba a pensar que alguien como tú me abandonara Y quién iba a creer que me dejes llorando Así como sin nada Llorar, llorar, llorar No puedo más Ya se secó mi llanto, se marchitó mi risa Que aún sigue mi dolor Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Sufriendo estoy De veras se pudiera Hasta la vida diera A cambio de tu amor Hasta la vida diera A cambio de tu amor